¡Soy Bárbara Don Warry! ¿Cómo están? Estoy tratando... ¿No veo nada? Con estos anteojos no veo nada ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Bien? Bien, bien, increíble Buenas noches querido público, soy Bárbara Don Warry Estoy un poco llamativa porque Está por venir la primavera, el martes... Mirá los zapatos amarillos que hacen juego con la florcita esta Está todo combinado Mirá, esta tirita combina con el saquito Esto es como una especie de bretel Y tengo unas flores para el día de la primavera Bueno, hoy tenemos un programa impresionante Viene una de las más grandes estrellas de la República Argentina Y de toda Sudamérica, digamos, el cono sur Ella se está riendo de ahí adentro Saludo a la otra cámara ¿Qué tal, Cameramán? ¿Cómo le va? ¿Qué tal cómo le va, Cameramán? Aquel morocho, este tiene un bulto No, no, no Bueno, la gente que tiene la piel un poquitito de un color más tropical Parece que viene muy intenso de abajo César Venga, el secretario Fuerte el aplauso para el secretario ¿Cómo le va, César? ¿Bien? Muy bien, muy bien ¿Cómo está? Bien, perfecto Me tiene que bailar un diálogo folclórico Que usted baila muy bien Sí, sí, cómo no Bueno, vaya a ver si vino la invitada ¿Cómo no? Muchas gracias Hoy, señoras y señores, tenemos como invitada La más grande BD La más grande actriz, cantante, bailarina, coreógrafa Moria Kazan ¡Moria Kazan! ¡Moria Kazan! ¡Moria Kazan! ¡Moria Kazan! Gracias por venir Pero un placer Volvé a presentarme Decí todo lo que dijiste Señoras y señores, está con nosotros La señora Mirta Legrán No, por favor No me metas en el Jurassic Park No, 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 no Ya me equivoqué, bueno Todo con mucho adjetivo calificativo Si no, no salgo Otra vez Rebobinemos Señoras y señores Está con nosotros La más grande estrella de la República Argentina Cantante, bailarina, actriz, coreógrafa Profesora de lenguas La señora ¡Moria Kazan! Gracias, público Bueno, sabés que lo mío Entre otras cosas Es bajar la escalera Además de las lenguas y todo eso Pero para bajar la escalera Le agradezco al caballero Pero ni me vas a tocar Sola, bajo, sola No hay que mirar los escalones Y no hay que mover mucho la cadera Para que no quede Traba de Godoy Cruz Claro que divino Igual los amo, preciosos No soy homofóbica Ni mujerfóbica Ni nada Pero aclaro Bueno, entonces Bajada de escalera ¡Pam! ¡Ay! Director, agárrala, eh Agárrala El señor Acosta me agarró ¡Ay! ¡Me agarró, Madre! ¡Ay, Madre! ¡Moria! No llegamos igual Nunca llegamos Entre las tetas de pared Estoy tan contenta De que haya vuelto, Madre Gracias, Bárbara Para mí Gracias, César Estoy casi orgásmica ¡Ay, sí! Porque esto es como Adrenalínico Es orgásmico ¡Ay! Orgásmica ¡Orgásmica! Me siento de la salida Ya está, ya está Pero qué corto fue Frecoz, frecoz Frecoz Ya fue Ya está En un segundo Ya está, ya está ¡Ay, qué rápido! Lo mío es eso Es todo rápido Oye, a usted no deja De darnos que hablar La verdad Porque estuve En mi primer programa Que fue un escándalo De gente y qué sé yo Y de golpe se va a Miami ¿Avión? En Miami tuvieron Ese acto de sangre ¡Oh! Y vio esas cosas Que tenemos Somos una pareja alocada Nosotros no somos Una pareja estándar No, pero igual Yo creo que usted A ese hombre Lo va a llevar a la tumba Si la tiene que salir A defender Claro, me mandó saludos Para usted, Bárbara ¡Ay, lo tenemos que invitar Con la nariz nueva! ¡Yo le vi la nariz nueva! ¡No! Le cortaron Se la cortaron Se la cortó Yuri ¿Le hicieron la nariz A medida de lo que él tenía? Claro, no, no, no No sé si es inversamente O igualmente proporcionada Es dotado Es dotado Le recuerde La otra vez que yo estuve acá Que le hago esto Para ponerle talquito Si no fuera dotado No le puedo hacer así Porque ¿Qué agarro? Una migajja Pero por ahí estiraba la piel No, no, no Para eso se la estiro Al Sharpey que tengo Que tengo piel Para estirar ¿Usted elige Los novios? Hablando de eso Él se excita con usted Bárbara Porque esa es una onda rara Y me mandó decir Que en cualquier momento Tengamos algo Pausa Grupal ¿Algo grupal? Está bien No me dijo Vamos a ver si puede Con las dos juntas Moria, dígame Los novios suyos ¿En general usted Los elige más o menos Porque tienen buena sustancia? ¿O le da lo mismo? ¿El amor es el amor? No, no Yo no creo mucho en el amor Bárbara Nada Nada, nada El amor es una cursilería total Yo me tengo onda De pronto por la piel De pronto por el intelecto De pronto por alcanzarme El bulón cacho Claro Porque yo tengo un abanico Así grande de señores Hay un montón de sensaciones Claro He tenido el intelectual He tenido el otro El primario El básico Pero maní, maní ninguno Maní, maní no Ningún No, pero además No, no Maní, maní no Y hubo otros Que ya se le veían La cara a las manos Sí, que eran como importantes Este ahora con la nariz Chiquita desorienta Este desorienta Sí, pues es una cosa Tiene una cosa así Medio femenina, ¿no? No, yo no diría eso Yo no me quiero meter No me meta el lío Con gente que yo no conozco No lo conozco personalmente Moria No, pero le digo la verdad Me da para palquito Y me da para jugar Me da para jugar Moria, dígame Dígame Usted sabe que Usted estaba en Estados Unidos Y Graciela Alfano No la va a dejar hablar más ¿No? La va a declarar insana No Le va a prohibir la palabra No sé qué Pero fíjese que yo Hace como un año Quise poner un bozal legal Y ahora están repitiendo Las cosas que yo hago ¿Pero usted le puso a ella Bozal legal? Más o menos le puse ¿Y ella le va a poner Hostia ahora? Me parece Que nos ponemos bozales ¿Siguieron hablando Una de la otra, no? No Si nos vimos Nos vimos en lo de los abogados Nos besamos ¿Y por qué? Ella me invitó a comer un asado Se besan Se invitan a comer un asado Y porque tenemos Esa especie de amor Se abrazan y qué sé yo Tenemos esa especie De amor-odio, vio ¿Qué se da? Pero ¿Por qué después Van a la justicia? No sé yo No sé Habrá una cosa lésbica En el fondo De todo esto No, no, no No, no, nuestra No, nuestra Muestren, no Vio que siempre dice Que detrás de toda cosa Hay como Detrás de todo Claro, algo hay Hay una mujer Claro, detrás de siempre Una mujer fatal Claro Una mujer fatal Hay un hombre Detrás de algunas cosas Hay una mariquita Adentro de... Claro Vaya a saber Vaya a saber, Bárbara Pero a usted no le importa nada A usted va Y va al abogado Y dice Atacá por acá Atacá por allá Usted es de armas Yo tengo Para esto me tomé Una abogada Una abogada Pues yo tengo El doctor Irurso No, en verdad Para esto me tomé A la doctora Rosense ¿Cuántos abogados tendrá usted? Y tengo como cuatro Cuatro, sí Pero son dos Son los que más están ahí Al lado mío Todo el tiempo Esos todos los días Tienen una demanda Todos los días Una demanda Yo no pude seguir La carrera de la abogacía Pero es como si lo hubiera seguido Porque vivo en tribunales Bárbara Vivo en tribunales Todo propio Pero entonces a usted No le importa nada A mí me importa nada A mí me importa nada De nada Bárbara Yo no estoy más allá Del bien y del mal Porque decir eso Es como que ya la vida pasó Y uno está No, yo estoy como Relajada Soy optimista Soy observador Y desdramatizo todo Bárbara Me encanta como está vestida Bárbara Muchas gracias Es un homenaje a usted Porque no tengo cortina Yo también tengo una Yo tengo Bárbara Esta la tiene Usted tiene la derecha Y yo tengo la izquierda Más grande ¿Ah, sí? Sí, es como Vio que tienen vida propia Yo les hablo como Las plantas Las riego Las saco a tomar sol Las centro como hay humedad Además me resulta complicado Definirlas Porque vio que no hay Parte del cuerpo humano Que reciba más sobre nombres Lola, goma, teta, busta, cenobre Mamá, mamona, pecho, pechuga Limón, melón, pomelo, sandía Entonces imagínese Que cómo hago ¿Me entiende? No, totalmente Pero esta la quiero más Porque la tengo más grande La tengo que levantar ¿Él duerme del lado de acá? Claro No, él se pierde Duerme entre las dos Y se ahoga Empezó a ser agorofóbico Desde que duerme entre medio De estas dos No, yo las tenía iguales Pero mi marido duerme del lado de acá Y a la noche Eso se ve que no me doy cuenta Y se la chupa Y está prendido ahí Entonces me la fue estirando Y después cuando nos pusimos Y después cuando nos pusimos las prótesis Él me invitó a bailar en Nochebuena Y ahí se me movieron Pero yo no quiero Claro, pero podemos hacer un teta-teta Hagamos un teta-teta A ver cómo es Bárbara No llegamos ni por broma No llegamos Pero si yo se la levanto Ahí llegamos Ahí está Qué maravilla Bárbara Sabe que me estoy excitando Ahora se me va a caer todo No llegamos